Bienvenido a la nueva interfaz de venta de la TAM Travel. Con el objetivo de entregar un excelente servicio, hemos renovado su diseño y usabilidad para que el proceso sea mucho más simple. Te mostraremos algunas de las nuevas mejoras que harán más fácil tu navegación. Hemos generado una mejor categorización de los contenidos, con un diseño de navegación más intuitivo. Además, la nueva interfaz soporta mucha más información relevante para tu búsqueda. Con un nuevo diseño tendrás una visibilidad que te permitirá acceder de manera más clara y rápida a los productos. Ahora la caja de compra tiene un nuevo formato más simple y amigable. Además, durante el proceso de venta estará siempre visible para que puedas hacer cambios sin volver atrás. Asimismo, si necesitas cambiar fechas o destinos, podrás hacerlo sin comenzar nuevamente toda la cotización. Solo haz clic en este botón para regresar al listado de hoteles. También podrás ver todos los paquetes turísticos en un solo lugar, estructurales, activaciones y campañas. Asimismo, mediante este filtro lateral, podrás cambiar de destino fácilmente. Esperamos que esta actualización haga de tu proceso de venta una experiencia mucho más simple y amigable para ti. Gracias por ser parte de la TAM Travel.